hamburguesa pizza es una locura tiene como tocino güerita mira tiene aros de cebolla carne tomate hola amigos como están espero que bien bienvenidos a un nuevo vídeo este mi canal güerito blog tv estamos a día de san valentín familia yo creo que es un día especial para todas las personas que sienten amor hacia el prójimo hacia tu pareja hacia tu mamá yo siento que es un día un poco también comercial diría mi abuela es un día totalmente comercial güerito mi abuela decía que estos estas fechas siempre se llenan los restaurantes chocolate flores regalo es algo que sí o sí tienes que gastar pero yo personalmente pienso que el día de amor y la amistad tiene que ser todos los días uno tiene que demostrar a la persona especial a tus amigos tu familia a esas personas que de verdad aprecias en tu corazón son importantes para ti que son importantes y creo que eso es algo de todos los días pero bueno ya que estamos 14 de febrero les cuento familia que yo nunca he grabado este un vídeo de 14 febrero con mi pareja mucha gente la conoce mucha gente no la conoce en este vídeo se las voy a presentar este de verdad que tenía varios días atareados porque ya casi nos vamos a mi segundo destino este año 2021 familia en el vídeo se los voy a decir en el transcurso del vídeo se los voy a decir dónde nos vamos a ir pero yo pedí alguna comida que ella no sabe no sabe qué es lo que se viene mira que nos van a traer una gente especial de ver a la familia de bajar sus redes sociales por aquí ya le voy a decir quiénes son que nos van a traer una deliciosa comida riquísima engordante la verdad siento que voy a engordar lo que bajé pero no importa no importa la fecha vale y la verdad que yo nada más vi la foto yo dije yo quiero comer eso bueno familia vamos a esperar que llegue yo creo que ya viene por uberix y ahorita les muestro familia tienen que ver esta vaina mí esta vaina que me trajeron vamos a abrirla se ve imponente se ve deliciosa mira que nos trajeron güerita de la gente de big happy box miren esta chula es una cajita chiquita una más grande dos hamburguesas pero vamos a mostrar todo yo creo que la chiquita primero no ahorita a ver vamos a abrirla y tiene un moñito que se ve bien bonito presentable la verdad que aquí está la carta se las muestra familia vamos por parte miren esta chulada vamos a abrir y para no manches mira esto güera esto que es francés esto es mira esto es francés mucha gente no sabe guarita pero yo vengo de familia francesa de parte de mamá y bueno nunca ido a francia disculpen y bueno lo que tiene pues es el jamón serrano hay unas galletitas hay unos frutos secos trae pimiento o este trae un poco de quesito jamón serrano jamoncito uva se ve muy 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 completo así muy sano también sí sano porque tiene uva fresa bueno aquí hay zanahoria de este lado hay otra caja mira a ver ahora la ahí está muy bonita la presentación original como un graffiti diría yo de big happy box vamos a abrir 1,2 y tata no manches miren esto esta es alita este hamburguesas pequeñas papas hot dogs nachos aderezos papas gajo esto es muy completo este es un combo wow felicidad está muy se ve muy bello se ve muy bello esta falta probar esto lo vamos a probar que más no esto no es todo esto no es todo que más falta guarita adicional a todo esto hay aquí una sorpresita es una hamburguesa no es una hamburguesa con sus papitas y se ve bastante suculenta amigos se ve bien monstruosa igual que esta de acá que esta miren guau eso nunca lo había visto de ningún lado es como una hamburguesa pizza la verdad que yo tampoco lo había visto es algo muy nuevo guau qué originalidad increíble mire la belleza y se ve grandísima es como si te estuvieras comiendo una pizza pero al mismo tiempo una hamburguesa está increíble la verdad que original y para la gente que quiera comer algo nuevo diferente yo creo que esta es una buena opción no bueno no 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 ya mostrándole todo está rica la familia de verdad que estoy que no sé ni por dónde comenzar guaita ya le metió un mordisco junto que sabía muy muy rico va así una combinación bastante deliciosa y original la verdad que día san valentino la vamos a pasar comiendo pero qué bueno es un día especial con personas especiales espero que tú en casa la estés pasando súper bien bueno familia vamos a probar de todo un poquito me yo creo que nos vamos a ir por los live familia esto tiene como dijo la guarita fresa uva pan jamón serrano galletica aderezo fresa un poquito de verdura ya sabe para balancear a mí me encanta el queso a comenzar por el queso amarillo buenísimo y así con jamón chito un poquito este creo que es ranch creo que es ranch así como en modo de ensaladita son entraditas para aplicar en lo que llega todo lo demás no prueba guarita mente prueba prueba de mi amor y aquí lo que veo tienen un palito es que queso cabra no es quesito crema que eso creemos que eso creemos quesito crema con aguacatito que se ve muy 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 rico muy sanito la verdad que está muy bueno se puede poner tanto como un serrano muy 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 rico bueno yo soy más grande de todas maneras guarita estaba sentada una filia muy chiquita lo vemos gracioso bueno familia este cuéntame cómo está pasando ustedes en san valentín cual que le regalan a su esposo esposa antes se veía guarita que y se sigue viendo que los hombres le regalan flores a la chica su esposa pero ahora también se ve en la actualidad que ya hay mujeres que me regalan flores a su esposo a su pareja también y bueno ahorita pues esto me está muy muy bien porque lo pueden celebrar en casa con comida rica y compartir con tu pareja la verdad que a mi gente de big happy box la verdad que se votó de familia si ustedes quieren un evento boda cumpleaños un juego de béisbol de fútbol no sé una reunión entre familia familia voy a dejar aquí sus redes sociales guardar también su whatsapp para que lo siga de verdad que está cautivando a mostrar esta parte cuenta que son nachos esto que es buenita me hace que es como carne molida para combinarla con los nachos es increíble es carne molida familia la verdad que está súper completo prueba la bonita se revuelve con los este con los nachos el queso y los jalapenos básicamente es así como se ponen los los nachos entonces pero si yo se lo echamos así este se le pone encima 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 y le pones el quesito y bueno que una mexicana me está enseñando imagínate yo así como que no manche una un nacho ya me cabe la carne molida se le pone hacia arriba a los nachos y le pones el queso y jalapeño pero bueno este es queso amarillo no fundido de nachos como charlie así para nachos y de familia esta cosa increíble guau y bueno el chilito te gusta el chile bonita bueno así normalito y nada guanita buen provecho y vamos a probar un poquito de quesito un poquito de carnita lo bueno esta gente que me hace sentir como si estuviernos en un restaurante estando en mi casa verdad es increíble tiene buenos precios familia síganlo en instagram familia de verdad que está delicioso y esto es como para dos personas nos dijeron no pero creo que se pueden comer hasta más no manches esto para cuatro gente uno se come la hamburguesa ya vamos a probar la hamburguesa familia que ya le estoy mirando ojitos yo creo que fácilmente tienes cuatro personas no guana entonces son los que guaneles entonces los guaneles este creo que es de mango creo a ver pruébalo guanita a ver vamos a probar una cosa de cada una está buenísimo es habanero con mango no creo habanero con mango y es de pechuga es de pechuguita y le hacen así también wow un poquito de aderizo también alitas las famosas alitas aquí en México es muy famosa las alitas en Venezuela no tanto pero ya me dijeron que ya se volvió popular pero creo que eso viene de Estados Unidos viene de Estados Unidos ya se ha convertido en una tradición la verdad que la mayoría de los bares restaurantes aquí en México alitas tiene que ir a oscuro y obviamente que las hamburguesas está picoso guaneles es que es habanero está picocito vamos a probar esta delicia a mi me encanta el pollo guanita lo sabe yo lo sé en todas sus presentaciones le vamos a meter un mordisco así estamos pasando familia el día de San Valentín espero que ustedes también lo estén pasando bien pronto se viene un video familia hablando de cómo nos conocimos cuánto tiempo estamos juntos cosas muy interesantes qué es lo que ella sabe de mí qué es lo que más yo sé de ella a los gustos se vienen cosas interesantes y también se viene el canal de güerita pronto familia se viene sorpresa se vienen destinos nuevos ya en unos días nos vamos a Paja California Sur exactamente en La Paz se viene una cantidad de videos increíbles díganme si ustedes son de La Paz qué videos quieren que yo haga de verdad que se los voy a complacer esto es una cosa increíble de verdad las alitas son muy buenas también muy buenas yo creo que voy a ganar los kilos que bajé no me importa mañana dieta de nuevo la jarita está muy buena la verdad llegaron a muy buena temperatura todavía sí, sí aunque está haciendo frío están bien tapaditos de verdad que llegaron a buena temperatura y se ve fresco no se ve así como viejo no se ve bueno o sea del día pero yo me estaba comiendo mi hot dog pero no lo grabé güerita también ay sí es que esto sabe delicioso está muy muy rico yo le voy a echar así salsa es que en Venezuela güerita te cuento que es muy tradicional echarle mucha salsa a las cosas por ejemplo allá en Venezuela se le echa lo que es salsa tártara salsa de tocino también salsa de maíz o aderezo de maíz huasacaca si familia suena raro huasacaca suena pero es una este es muy tradicional vamos a probar familia a mi me encanta así bien bien mojadito con salsita la verdad que los hot dog están buenos bueno yo fuera y le echaré rufle lo único que falta rufle y ya la verdad que está muy completo también papitas papas gajo y papas normales así tan crujientes tan crujientes con tarsus y vamos a probar esta hamburguesita que se ve chiquita pero potente creo que vean familia miren esto vamos a probar está buenísima huerita fue vale mira tu hamburguesita está chiquita pero se ve buenísima está increíble el queso la carne no tiene nada que envidiarle a cats jr nada muy rico muy rico el pan delicioso delicioso ya huerita ya les metió un mordisco no estamos grabando nada voy a meter un mordisco yo porque ya lo probó si tu quieres ver la reacción de huerita buscame en instagram como huerito tv ahí lo van a ver ahí lo van a ver como ahí te lo van a ver familia vamos a probarlo así hamburguesa pizza es una locura tiene como tocino huerita mira tiene aros de cebolla carne tomate es una de la verdad que está súper completo a ver estoy confundido porque sé que o sea lo veo es una hamburguesa pero sabe a pizza es una pizza muy buena hamburguesa muy buena me quedo me quedo sorprendido de verdad que está muy buena la verdad que esta es mi favorita por ahorita vamos a probar esta esta es de bueno es una hamburguesa igual tocino de cebolla tomate carne papas papas pruébala huerita a ver me toca mirar la mordida a ver huerita hay que apachurrar apachurrele apachurrele porque mire pítale esta o se la deja te dejo para que no se saque ok una dos y familia manejan precios accesibles la verdad quiero que lo sigan en instagram de verdad precios muy buenos por lo menos una hamburguesa vale 85 pesos eso es 4 dólares baratísimo baratísimo y quiero que vean el tamaño familia no es algo a veces vamos a lugares que son hamburguesas pequeñas son hamburguesas grandes familias llenaderas yo tú con uno hasta ya estás listo mil veces mejor que Burger King y McDonald's te lo super recomiendo de verdad de verdad de verdad bueno familia vamos a comer esto y ahorita nos vemos bueno familia la verdad que ya estoy lleno abuelita ¿y tú? un poco un poco dice la verdad que tiene demasiada variedad abuelita me encantó muchísimo hacer este video nunca había nunca había hecho un video de día San Valentín con mi güerita es el primero esperemos que después hagamos otro capaz en la playa a lo mejor en Venezuela quien sabe si te gustó mi video manita arriba y suscríbete al canal vamos a seguir haciendo muchos videos para ustedes buscanme en Instagram como güerito TV y ya nos vamos a Baja California su familia de verdad estoy súper contento güerita ¿estás contento? ¿contenta? gracias familia por el apoyo cuesta mucho Dios me diga y nos vemos en un próximo video chao contento pero salió salió espontáneo así como que tiene esta vaina familia no manches está buenísimo chao y Gracias por ver el video.